que onda mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m pues en este vídeo que les traigo hoy más que nada es a petición de varias personas algunos comentarios algunos mensajes por inbox que cómo podrían hacer miri la roland s pdc x con la s pd 30 más que nada usando la máquina la roland s pd 30 como controlador sacando los sonidos de la s pdc x más que nada esto lo pueden hacer digamos si el percusionista tiene su máquina roland s pdc x quiere compartir este de perdido tres electrónicos los puede compartir a la s pd 30 si el baterista trae una roland s pd 30 pueden compartir los sonidos de esa manera o pues de otra forma no sé o sea no sé ustedes pues yo no lo miro el caso hacerle miri a la s pd 30 usando la s pdc x y ya tienen sonidos en la s pdc x y pasarlos a la s pd 30 y tener otra máquina extra bueno bueno en este vídeo pues les voy a explicar cómo hacer miri miri estos dos máquinas este pues como les digo pues para si quieren compartir o simplemente por gusto o no sé ustedes ya más que nada ya sabrán el uso que le quieran dar este a este tipo de máquinas no usándolas como miren ok pues vamos al vídeo para explicarles qué es lo que necesitan para hacer miri estas dos máquinas si no usted ha suscrito a mi canal te invito a que te suscribas le des like a este vídeo comentas aquí abajito qué te pareció este vídeo y por supuesto sigan en mis redes sociales grupo en arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m en facebook y por supuesto suscribanse ya casi llegamos a los 10 mil suscriptores si llegamos a los 10 mil suscriptores antes de que termine el año pues ya les voy a comentar en otros vídeos que voy a hacer algunas rifas algunos sorteos voy a regalar algunos links de descarga para que descarguen los samples y por supuesto los presets de la octopal sp de 30 los que quieran participar pues vamos a hacer un en vivo y ustedes pues ya este pues voy a escoger los ganadores ahí este vamos a ver algunos ganadores que que se llevarán este el paquete de samples o de presets dependiendo lo que necesiten ok pues vamos al vídeo bueno lo que van a necesitar son dos cables de miri más o menos como estos si ven la punta así son los cables de miri van a necesitar todos de estos cables segundo paso pues ustedes tienen que conectar esta cable aquí a la salida de la salida y está y conectan el otro cable que va a la entrada hagan de cuenta que van a salir van a salir este sonidos a la otra máquina y la otra máquina va a mandar el sonido esta máquina para que salga el audio por la salida de esta máquina la otra máquina solamente la vamos a usar como controlador la sp de 30 así es que van a sacar una salida del miri aquí out ese va a ir al in de la sp de 30 y este in va a ir al out de la sp de 30 que dijimos que el cable azul es el out y ese va a ir al in va a ir al in el azul aquí y el in que venía de la otra máquina va a ir a este lado primero que nada pues tienen que irse a menú después de menú se van a ir a donde dice setup después de 0 se van a irse miri y aquí donde dice global channel tienen que tenerlo en el número 10 ahí en esta en esta primera opción tiene que estar en el número 10 para que les pueda leer en otra máquina ok después de ahí este se van donde dice kits en esta parte y se van donde dice miri después está aquí los tres botones output y luego se van donde dice miri pueden ver aquí arriba donde dice el número 60 es digamos el número que se va a contactar a la máquina sp de 30 para los pad por ejemplo tenemos este tom que viene siendo el 63 si le pego al otro tom es el 64 si le pego al otro tom es el 65 66 67 y 68 aquí como pueden ver va a ir cambiando la numeración entonces estos números son muy importantes porque vamos a cambiarlos a la sp de 30 ok ya que tenemos aquí el setup así como les dije ahora vamos a pasar a la sp de 30 para decirles la conexión que debe de ir ok ok ahora ya que están en la sp de 30 pues lo que tienen que hacer es buscar donde quieren hacer el mini realmente la máquina sp de 30 no va a estar conectada con audio solamente la sp de cx es de donde van a usar el audio la sp de 30 es solamente un controlador para controlar a los sonidos de la sp de cx ok entonces digamos que estamos en el 41 ok después de ahí pues ya nos vamos a menú después de ahí vamos a ir hasta donde dice system aquí mero y nos vamos a ir a esta opción que dice mini y como pueden ver aquí donde dice global channel tiene que estar también en el número 10 en el número 10 para que se pueda conectar con la otra máquina si lo tienen pues digamos en el 15 16 pues no no va no se va a sincronizar con la sp de cx entonces tienen que ponerlo también en el número 10 ok después de ahí pues ya salimos de ahí de ese canal ahora vamos a ir a a miri a esta parte donde dice miri le presionamos enter como les dije hace rato la numeración es muy importante nos vamos a ir a donde dice note aquí aquí ven las numeraciones ok en la sp de cx este los tomes están numerados dependiendo de ustedes le pegan al tom y ahí va a aparecer el número de nota como les dije estaba el 63, 64, 65 en mi máquina están en mi sp de cx están empezando desde el número 60 por ejemplo si quiero programar este digamos los tomes estilo bronco entonces le presiono a tengo que irme a esta opción le tengo que pegar primero el pad donde quiero programar el el sample le pegamos ahí y yo quiero programar el de los el de bronco entonces le pongo el número 60 ah no perdón no tengo otro número es el 66 66 lo tengo en el 66 entonces allá en mi máquina de la sp de cx también está en el 66 porque es ese número que estoy mandando de la sp de cx al número 66 son los dos números igual 66 ahora quiero el 67 y le presionamos aquí y vamos a irnos al 67 que también está programado el 67 en mi sp de cx ahora le presiono a este le pego a este pad y le voy a poner el 68 y de esa manera se programan los tomes sp de cx al sp de 30 y así sucesivamente pues le van cambiando los números de acuerdo a los pads que quieran programar si quieren programar los tres pads de arriba digamos estos tres pads pues ya comparten los números 60 61 62 dependiendo los números que les aparezcan en 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 cada pad donde les indique que decía la nota note esos van a ir también acá al sp de 30 y ustedes ya combinan como quieran si quieren poner este toma acá nada más le cambian la numeración y pues así es el rollo ok amigos pues ahí está el video que me pidieron ojalá le den like a este video sin chingo de likes porque realmente pues me esforcé a hacer un movedero de cosas aquí para hacer este video y a veces la gente piensa que que es fácil no también nos la pasamos un poquito ahí complicados este estar armando las cosas estar armando pues este aquí haciendo un movimiento pues que no tenía pues esperado hacer este video pero tuve que hacer un movimiento otras conexiones allá solamente para hacer este video así es que denle like no sean malitos denle like a este video compártanlo este y como les dije pues ya llegan los 10 mil suscriptores van a hacer un sorteo para todos ustedes así es que para ver va a haber varios ganadores ahí que que se pueden este ganar algunos empos paquetes de empos y por supuesto de los presets de la octopa de spd30 ok pues ahí quedó este video sigan en mis redes sociales arreglos de poca m en facebook arreglos de poca m como ven pues si veo leo sus comentarios en chancitas ahorita he tenido tiempecito y estamos armando esta serie de videos de tutoriales este si alguna vez miro tus tus inbox pues leo tu mensaje y no te contesto no es que no te quiera contestar simplemente pues lo leo y ya de ahí trato pues de este sacar este algunas este videos porque a veces me hacen preguntas por inbox y este no puedo estar explicando explicando este mucho tiempo en por inbox entonces mejor prefiero hacer los videos como les digo de lo que me comentan y hay otras veces que también este si leo los comentarios y realmente digo pues les voy a contestar ahorita para atrás voy manejando o estoy trabajando aquí en el estudio y realmente pues se me olvida ya regresar los mensajes no pero este de todas maneras estamos en contacto este los que quieran comprar los Zempos el paquete de Zempos para el SPSX están disponibles de la SPSX de 30 también los presets y pues creo que ya es todo entonces gracias por ver este video como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye bye